Ah, ah, mi pollo cochila, ah, mamá, mamá, mamá hermano, afuera, ¿de dónde afuera? ¡Qué historia! Yo iba caminando, pensando en mi esposa, y encontré una moneda, y dije que bien, y luego encontré goma de marcar, pero estaba en mal estado, y la pegué bajo la almohada de Oscar, y luego fui al baño, y ¡pum! ¡No, Mayo! Las chicas están por ahí contemplando a Steve Jackson, hacen esto cada mañana, no sé por qué contemplo a mí cada mañana. ¡Les gusta mirar a Steve Jackson porque creen que él es perfecto! ¡Ah, se equivoca! ¡De acuerdo! La lección de hoy es fácil. ¿Quién sabe decir un buen francés? ¡Mais bien, Hawaio! ¡No, se dice así! ¡Moh! 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 ¿Quién puede ayudar a Oscar con su francés? Lo que Oscar intenta decir es... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!